¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roybo6 en el canal Y hoy, amigos y amigas, os traigo una partida en el mapa de banco que como bien vais a ver a continuación La estaré jugando, bueno, la estoy jugando de hecho con Caramelo que lleva tiempo, bueno, sin jugar con él y demás Y bueno, nos juntamos un día y nos grabamos ahí un par de gameplays y demás Y esta partida en concreto, nos encontramos a una primade de 4 putos tryhards en el otro equipo Y encima portugueses, digo esto porque empezaron a literalmente llamarnos de todo por ser españoles Y claro, la verdad que, bueno, acabó siendo una partida, una partida que, un tipo de partida que de vez en cuando mola tener ¿No? Un poco de tryhardeo, un poco de seriedad, un poco de pique, tal, me gusta, la verdad Y los portugueses, una vez más, se fueron literalmente representadísimos por España Así que nada, espero que os mole muchísimo el vídeo, like su edición si queréis más vídeos con este señor de aquí Con el que estoy jugando, que me va a dar tiempo de jugar con él, la verdad, y ya apetecía Y nada, que nos vemos gente, disfrutad ¡Vamos ahí! ¿Dónde llegaba, tío? ¡Madre de Dios, tú! Es que nada, no la veías, está, está en tu izquierda No, aquí sí que lo hubiera visto yo Pues sí, a lo mejor se me sirve de abrir ¿Vana? La Valkyria, esa es, Valkyria muerta Vale, pues muy buena La Twitch está ya en punto, eh Ojo closet, tú Va a haber una persona lo más seguro en closet Sí, uno en closet Otro, closet y mesa larga Vale, lo has visto Oh, qué pena, tío Vale, ha muerto, ha muerto Pero está jodida la Twitch Está muy jodida Qué pena Uff, muy tocado, tío One HP, mozzi Vamos, cómelo Mozzi, Ana, sube, sube, amigo, sube Que no sabe que está injur Eso es Vamos, vamos Ahí va, ahí, Ana Ahí Izquierda, ¿verdad? ¿Bueno? No, no, sí, estoy un poco lento ahora Sí Pero qué hace, mátalo, bro Que le está dando la info Buah Este señor Se ha expuesto demasiado Bueno, si la hace, contento Es increíble Ay, 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 ay Pues métete Muy buena Córtale Buenísima No creo que se haya metido a la habitación Yo creo que está en manana el pavo Lo suyo sería que cogiera la rotación Escucha, metemos dron, bro La puta Nook ¿Por qué no gira el dron, tío? Mira, mira el dron de la Nook, tú Ya ¿Qué cojones? No, 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 no No lo ha girado, bro Ya No lo ha girado Mi puta madre Está ya en punto, tío Ya no le sirve Claro, está ya en punto Madre de la vida Bueno, venga, va Vamos, este partido va a costar, chavales Vamos a ver si ya podemos ganar Vamos, compañero Por cierto, gente Le he dicho a Pablo Bueno, que también quede para su canal tal Que de hacer el rostro de aemon junto, la verdad Yo estoy ahí en un proceso Ah, pero hacer la serie A ver, yo voy a hacerla Sí, sí, no, no, tú sí La verdad Yo acoplarme Estás en platillo 2, es complicado La verdad, es complicado ¿Por qué? Acoplarme es complicado No, porque llegar a tu rango Es imposible ya Tipo, tú vas a llegar a diamante mucho antes que yo Te puedo ayudar Eso sí Algún capítulo o tal No sé qué Y mantecón Pero ya está ¿Por qué? ¿Por qué eres rango bajo o lo que sea? Sí, claro Si yo soy euro 2 Si te da cuenta ¿Sabes? Bueno, sería verlo con mi principal Pero es que mi principal no estoy ni clasificado Por eso te digo Ya ¿Sabes? Igualmente con la principal sí que se pondría Sí, en mi principal tengo Bueno, la anterior temporada creo que ni clasifiqué Sí, pero se te queda de la anterior Sí De la general Sí, no sé Habría que verlo Habría que verlo Claro, claro Si nos ponemos igual Y tal así más de seguida Pero bueno, todo es complicado Porque eso Cuando no, tú tienes clase Y cuando no, estás con tu padre O tal Sí, sí Es que es complicado Es que grabamos los dos por la mañana Entonces, claro Es complicado, gente No, es que nos enfaremos Ni nada Simplemente eso No tenemos tiempo O cuando uno puede El otro no Y viceversa Escúchame Están trampillos sin reforzar Vale, podríamos pusiar rápido La zona open area Y yo abro las trampillas fácil No están ni reforzadas Vale, voy a coger igualmente una grizzlock Sí, sí, sí Escúchame, mira Vamos a entrar a open area rápido Y lo primero que vas a hacer Va a ser tirar una grizzlock En la puerta doble de mármol ¿Vale? Para que no los puse Y otra en cocina Sí, eso Sí, exactamente Sí, exactamente Lo primero que tienes que hacer es eso A ver, te digo cómo está esto Vale Las trampillas se ven en ciclo mortal Pero creo que tenemos una persona arriba El mute se va por la mármola Hay que tomar esto rápido Vale Tírala esta rápido Tírala, tírala Tampillas abiertas Sí, tranquila Tampillas abiertas, vale Pasillo 1 Joder, justo no se ha puesto la trampa, tío A su vez de mármol Qué pena, ahora No me la puedo creer A ver, chill, chill, chill Ya, me he cargado el mute Sí, tiene que ver el billet No Qué pena, tío He tirado la grizzlock muy cerca, tío Ay, la Ivana está abajo Me tendría que haber tirado, bro Bueno Ya está, ya está Ya pueden tirarse por la trapilla Throw hatch Voy a sinistrar aquí Lamento Fragaso absoluto de mi parte No, pero ¿qué hace la Ivana, bro? Bueno, la Ivana está trolleando, ¿eh? Literalmente A ver, tampoco sé dónde está Ya, pero Sí, yo creo que va a estar ahí servidores, bro Puede ser ¿Me he visto server? Arriba, bro, en la trampilla, ¿no? ¿Lo ha visto en la trampilla? No lo sé Cambio de ajuste de cámara Bro Me ha aparecido ver el puto pie en la trampilla Sí, sí, sí Cojones Plan, 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 plan Voy a plantarle la esquina, tío No, pero ¿qué hace? No, y le suda toda la polla Y se pira, ¿no? Sí, sí, creíble Buah Madre mía, ¿qué hace? Le van a ir lo que, tío Esto lo lleva haciendo por eso Sí, sí, no, no Antes se ha hecho lo mismo ¿En serio? Sí, sí Solo queda un agente del equipo obligado WTF, no, di que dónde está, cabrón Dame tu WTF Buah, 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 buah Déjate No, no, es que este equipo es malísimo, bro Tipos, literalmente, es que son ¿Pero te has visto dónde se ha puesto? Que se ha puesto en medio la puta rotación, tío Sí Es que qué puta troleada, tío Gente, se viene video partiendo de su madre Dice este A ver, yo es que no he visto la Kikan No, no, no Ni de coña Literalmente estaba en puto medio de las rotaciones No me jodas, tío Qué malo que eres, coño ¿Cómo te pones ahí? Pero puede estar en mi sitio también este Y que justo salga apuntando ahí No sé, tío Vale, voy a estar En archivos Vale, voy a estar en archivos Podríamos ir para arriba Yo me puedo pillar un Fudder La cosa es que nos traigo O pusiamos Open Area, tío Me pido un Zermite Tú te pillas una Twitch o algo Venga, sí Sí, abrimos eso, perfecto, sí Me parece estupendo Sí, 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 sí Porque es que pusiamos para la rueda Como tengan C4 o lo que sea Están dos joyas Ok, ok Y yo ya estaba con esto Porque ha dicho este hacker al equipo Tal y cual, no sé qué No, no he visto yo que el Pavo haya hecho nada raro, tío La verdad no sé Igual que el anterior, fíjate Sí, ya ves La verdad que sí, pero no sé Por eso digo Yo es que los tengo un poco más detalles Porque son más niveles Entiendo que tienen más conocimientos Pero bueno Sí A mí nada, a mí me ha pillado el Ville Porque me está confiando con el de arriba Y de hecho el de arriba No, el de arriba no era El de arriba era un mute El de arriba era el mute Sí, exactamente Bueno, esperamos por la acción Ah, mira, está en open area, tú Pues yo creo que hay que irse ahora arriba, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eh, quieres que vayamos directamente Desde abajo, servidores Es decir, vamos por túnel, servidores Irmos para Vale, vale Para archivos Y abrimos eso, igualmente Sí, sí, sí Vale Vale, pues cambiarte el respawn Me he cambiado, ¿no? Ah, joyería, joyería Claro, vamos por túnel directamente Vale Pues me voy a poner un S Ahora Venga De momento en servirle, nadie Vale, está haciendo Hay una Ve tirando Vale, han abierto trampilla Ojo porque se pueden dropear De la trampilla esta que está En la puerta, ¿eh? No han roto la que está en el medio del punto Sino la que está más atrás, ¿sabes? A ver, te miro el drone Vale, no se ha dropeado nadie En principio voy contigo Decimos que sigan buscando Lo que pasa es que no tengo drone a esto O nada Puede estar ¿Te disparan a ti? No Tengo uno en la puerta, doblo Tengo que ir contra esto Cuenta Son súper malas aquí Abro ¿Puedes? Sí, verdad Bueno, señor Puerto portable Que lo más seguro es que me vaya a pusear Vale Sí, me pusea, ahí va Muerto Vale, tengo yo punto Aguanta, no me punto, vale ¿Dónde es él? No lo he visto Está al fondo, tío Detrás de la bomba, hermano Está en el escritorio Detrás de la bomba De esa no, de la otra Sí, espérate que tenía que ir Vale, ese era uno El mismo está ahí Le pusea el jackal por la puerta doble Dispara ¿Buena? Muerto ¿Y el Sera? El otro está donde te he dicho Detrás de la mesa de la bomba de A Ahí campo, ahí campo ¿Lisbet? ¿Llantín? ¿Llantín? Me traigo en la parte izquierda, ¿verdad? Solo queda un atacante vivo El Serax funciona Protéjanlo a toda costa Te pusea por derecha Te pusea por tu puerta Por tu puerta Eso es, buena, Milo Buena, 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 buena Me ha servido mucho la mierda de la famija Eso es, tú 2-1, no está mal Ahora en Reficiencia lo montamos Esa está sí es No es que sí es Qué buena, qué buena Buah No sé cómo me ha ganado esta, la verdad Ya, la verdad que no Es porque me gusta poner las Claymore En puertas en las que Realmente no hay espacio Para poner Claymore, tío Se ven todas de frentes En plan, no puedes hacer nada, ¿sabes? Pero bueno, ok Así por lo menos Si vienen por ahí aunque sea Tienen que pegar el tiro, ¿sabes? Vale, vamos hasta aquí Yo iría abajo De primera Sí, sí, sí Me voy a pillar a un Caedro Me voy a pillar a un Caedro Vale, si voy a pillar a este Esto Joder, me voy a pillar a pillar a un Warden Pero me van a ver el Warden Y van a quitar todos los humos, tío Claro Coño, pillo, tío Tres segundos O sea No sé Tienes igual un Eko Hubiera venido bien también Nah, un Eko muy estático A lo mejor Yo quiero un mejor Warden Ya Pase que eso Si me ven el Warden Que lo van a ver Ya Ya no tiran humos Ni mierda Y tal Que usted mapea el Rook, tío No lo he visto Lógicamente le he visto el casco Pero no lo he sabido identificar Que era esa la puta cabeza Tío, mapea una buena hostia Uffa Bumpazo Vale, esta rayo Quítate de cuadrada Sí Vale, lo aceptas tú Perfecto Yo voy a reforzar aquí Vale Para, pao A veces tengo premas de 5 Además son ya Son rangos altos Sí, en fin No, no, son premas de 4 El último no sé si va con ellos ¿Sabéis qué pasa? Que en el DAP no me dice que vaya en el equipo, tío Ah, pero es que te lo dice ¿En serio? Sí, sí Qué cojones Pero no me lo ha puesto ahora ¿Sabes? Está tan bien Estoy recargando Joder, nada más que te paro y te dice todo Cayo, por eso te digo que te lo dice Cayo, open here, please Tienen que abrir rotación Si no me estamos jodiendo El smoke tenía que abrir El smoke tenía que abrir O sea, solo es proteado Pero el pavo no hace En todo caso Ahí va la rune Perfecto Vale, bueno Si tú te quedas por ahí Yo me voy a quedar por aquí Por la parte de atrás Vamos a llevar cuidado con el garaje Por espante esto Me ha quedado el bici A ver si me he pecado un pavo Por aquí Si me puedo pegar Mira cámaras Eso Si estás ahí detrás de la goma De primeras De cuadrado O sea, de mármol Hay nadie mirando mármol Me voy para atrás Eso Vale Vale, que viene la rune Vale, quédate en garaje si quieres Sí, hombre Yo no voy a estar aquí mucho tiempo Si aquí no viene Vale, garaje nada Aparece Cuadrado tampoco Uno baja por aquí La no, muerta Bueno, bueno Vale, main Cali por main Para cambiarme de pose Se ha pirado tú Si van a entrar la cali se ha pirado Vale, main, main Mármol, uno Estás bien de vida, ¿verdad? Sí Aquí vemos mucha gente Vamos ya Y me he parado ¿Qué tienes? Cámara es mármol Como Dame un segundo No, no tengo ya nada No, no tengo info ninguna Vale Solo tengo Tengo cuadrado Y nada Ascenso Vale, vale 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 Van por cuadrado, ¿vale? Cuadrado Hay nadie aquí Me tiene que ayudar, ¿vale? No, uno garaje Bueno, ahí son garaje Vale Vale, ¿sas cali? No Tengo fican conmigo Están jugando muy pusilos De nuestro equipo, tío Está muy tocada la cali ¿Están jugando el garaje? Está en jorda cali Cali, muerta Aguanta ahí Aguanta ahí Es muy importante tú ahí Te van a intentar sacar Con el drone, ¿vale? No piques ahora Exacto Uy, va Unas trae, te iban a trear peña Agual Ya, está bajo 10 Tiene que jugar agresivo ¿Tiene un server? ¿Una izquierda? Nada, tío Fallan más que la madre Que los parió, tú Ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Es que tengo un tío en mármol El pavo que no pusea No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es que claro Es que son unos traejar de cuidado Sí, sí Estaba la noma En garaje cortando Yo tenía que moverme Me estaba cantando la piña Increíble, tío Qué pena no haberme lo comido, tío Qué pena Lo tenía que moverme Me ven a volar Estás espetada, tío Joder Codroncito Vale, mismo sitio, ¿eh? No podemos abandonar Vale, caíces importantes 100% Eh, me pillo yo un guama Ahí, va Vale Si es que si no Si no me sacan de ahí, tío Claro, es que Tenemos que pillar un Jagger También, ese parte Sí Sí, igual Tú coges el caíz Coge el guama Hmm Bueno De aquí Exceptuando el tío este Que no sé qué va a cogerse El Aruni, por ejemplo, se lo podía quitar Tampoco es demasiado Un Vigil Y el Vigil antes se ha tirado Media hora en punto, ¿eh? Es increíble El Vigil estaba bien Si el Vigil estaba en servidores Solo que luego se ha pirado No, no Y se ha metido a punto el pavo Es increíble Venía de servidores Y se ha quedado en punto Literal Sí, sí No sé Qué barbaridad, tú Claro, yo por eso Digo, hostia Me vine por aquí Necesitamos poca ayuda Por eso decía yo Por eso decía yo Oh, vaya Venga, ahí sí podemos remontar esto Un poquito Si no, pues lo que hay A veces que El enemigo está siendo superior Está siendo mucho más 3 Har, más task Bando mucho más 6 Tiene que abrir aquí el smoke Smoke, please A ver si abre Si estoy pateando Y hay más cosas para reforzar Debería que no La rampilla de ascensores está reforzada No No, no está reforzada Igualmente es la que menos Sabe si no Sí, bueno Vale, una por aquí Ahí va Vale, no está reforzada Voy a ponerte allí una alarma Vale, próxima Es increíble que el smoke Las dos rondas, bro No ha abierto ni una pared Qué barbaridad Diferencia Increíble Detallitos Está como el cool, tío Vale Un poquito garaje Ojo de servidores, ¿eh? Exacto Ah, bueno, vale Esta que era de hiela, ¿no? ¡Listo de magneto! Vale Estoy con servidores, ¿vale? Sí Están droneando cuadrado arriba Están limpiando los remers Hay una Twitch Están limpiando los remers Instalando de magneto Se ha puesto más alto 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 Vale, ahí sí Muy tocado jackal Voy a recargar Hoy toca la G, ¿vale? No tenemos nada Vale Están siguiéndole Vale, están acá la cabina Vale Sí, el jackal está malo Ok, ok Aguantamos lo más seguro posible, ¿vale? Le están siguiendo Ah, qué pena Alguien le ha descubierto Muerto jackal Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla No, pero están pusheando mármol Y se van a tirar por trapilla Asesor Vale, están servidores Elevator, ponéis un elevator Hombre, ¿ha servido uno muerto? Muerto uno mármol Último elevator El elevator lo has dicho, ¿verdad? Sí, hazlo ahí va Vale, me he quedado contigo abajo Mira, mira un fraude, bro Ya, ya, he quedado contigo Se ha ido para open area Yo creo Sí, exacto Vale, aguantamos No voy a parar, servidores Sí, aguanto yo para aquí, también Voy a cerrar esta puerta, amigo La acción de Garun y muere Sí Garun y se muere 15 segundos Faltan 15 segundos Estarás rotando por servidores Nada, sigue ahí pegándose con el tío Hijo mármol, ¿eh? Vete tú para mármol Tengo, tengo Ahí está la run de ya 5 segundos y fuera Bueno, bueno Ah, bueno Bueno, bueno Buena, bueno Buena, compañero Muy bonita Ay, tío, esto es increíble, tío Casi le hago, casi le hago el este del C4 En la trampilla, tío Es que lo estoy escuchando muy cerca, tío Y yo... Ah, la de... Está el pavo Sí, tío, está el pavo cerca Yo digo, estará el jacal así con la escopeta ahí Mirando a la trampilla Y digo, a ver si cuela Pero no me mata de melar Vale, pues vamos arriba Me molaría quedarme abajo, tío Por ahí o... Sí, ya quedarme abajo, de hecho Estoy, tío Es que no estoy con mi ratón, tío Es que si no me ponía un mute con la escopeta, tío Es que con este ratón no estoy cómodo, tío Igualmente es a menos malo Pero sí que no es el tuyo Claro, exacto Y... Me ha pillado una zander Que no es muy así difícil y tal Vale Podemos abrir, ¿no? Tenemos granadas de impacto y todo esto Sí, tengo Por favor Voy a abrir las cositas, refuerzo y me piro Me voy a quedar por abajo Ah, ok Curra la zona de cuadrato ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Has dicho? El Vigil, ¿no? Rook Ah, vale, vale, vale Sí, me he quedado con Rook Ha sido una mirita larga Sí Ya sabes, tengo ya en edad, Pablo Y no veo qué raro Esa es la verdad Transmira 1.0 Y ya no son para mí Esa es la 1 Vale, vale Se puede remontar esto, ¿eh? Si jugamos bien, se remonta, ya te lo digo Sí, sí, como puede ser Tiene impacto la FMG Por eso no hace rotación No, no han reforzado Escucha, falta refuerzo, bro No sé dónde coño has reforzado, tío Mira, es que este refuerzo de aquí, tío Bueno, no puedo llegar a entender Si no se va a jugar aquí Bueno, sí, sí, se va a quedar con eso, sí Pero igualmente faltan, ¿eh? Faltan mucho Sí, sí, claro Un dron, tú Porque tú no son tan geniales Literalmente No he escuchado ningún puto de droga, tú Increíble, tío Es de puta Mala Joder, tío Puto, es raro Estación Kona preparada Tiene finca, ¿eh? Esta gente va a... Están encuadrados Han entrado ya Sí Tiene una villana Bien, nomás Te ha pasado la finca Muerta finca Bueno, voy a subirle Uf, no me espero Bro Voy a subirle, tío Sin archivo Voy para allá Muerta llana Ah, vale Uno arriba cortando Son muy traejas, ¿eh? Es increíble, es increíble Son muy traejas, tío Mira este, tú Atentos Toma, tú a parco, lo bravo Uf, de milagro No, no, qué pena Pensaba que estaba cerca Son muy traejas, tío El pavo cortando arriba ¿Sabes? Siendo dos, tú Es que es fantástico Sí, sí, sí Qué buena Última está arriba De la agua de sonro Ola, verga Ola, calidad Bueno, madre Estaba cerca, ¿no? El pavo, ¿o qué? Mira, mira Hostia, alto Qué cojones, tío Buena, 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 buena Increíble, tío Ah, han hecho ataques rápidos Para ir por cuadrado Tal y cual Sí, sí Yo, te lo digo Suponés que no va a haber Nadie arriba cortando El por qué Porque ya me han puesto Una nómaz y tal ¿Sabes? Claro Se han puesto una nómaz Y siguen cortando Sí Y ahora mismo que cortabas Es el que tenía un dron abajo Ahí viendo todo Y... Vale, van a ir abajo Yo creo que ahora Sí que van a reforzar Porque esa peña Vamos ¿Qué hay más por servidores? Pillo montaña Sí, podemos ir por servidores Yo... Sí, es que prefiero Prefiero Flashes antes que Que otra cosa con este Vale Vale, vale, vale Vale, bastante bien Al final hemos Hemos forzado O sea, forzado el empate Muy bien Increíble Con esta partida la gané Pues yo no me lo creo, tío Yo la he agafado, tío Es que no quiero quedar Se callado, tío No puede Es una cosa 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 Es que siempre lo digo antes Es que siempre me pasa, tío Estamos aquí bien Yo, joder, que bien Hemos forzado el empate Ya viene a decir Uy, imagina que agaramos Pumpa Pumpa Vamos a reparear por el este Tú Que ha metido Pum Vale 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 Llevas tú Llevas tú Para ahí el drone Vale Llevo yo el drone Por tu Que te he visto Entrar por el principal Mira, me acabo de dar cuenta De que no te pone El En pantalla Lo de No puedes saltar todavía O algo así, ¿sabes? Antes lo ponía delante Es verdad Antes te lo ponía Sí Está bien Ahora te pone el símbolo Abajo en rojo Ya está Vale Sí Vale Bueno, llevo una Thunderbird Otra abajo Sí Otra abajo, ¿eh? No No, no, no Está haciendo spawn pick En Callejón, bro Dame un segundo Que literalmente Me cambia el spawn, tío A ese spawn me lo cargo yo De la puerta de Callejón Freaky, literalmente Muy pa' allá Ah, no Tío Se ha ido Me he jodido Está arriba Muy pa' arriba Está arriba, ¿no? ¿Tío dónde se ha ido? En R6 buscamos realismo Tal y cual Alízala, ¿no? Con una bolsa de papel en la cabeza Es que no es un realista, tío Sí, sí Vale Vale Vale, me estáis cubriendo cuadrado Perfecto Pues podemos entrar A tu riuso Vale, vas a Bueno, si acaso Tira las cosas abajo Sí Eh, uno cuadrado abajo Vale Sí, abajo cuadrado uno Sí, que subenme Me meto marbo Vale Thunderbird abajo, ¿vale? Tranqui, tranqui Vale, bueno A ver, tengo el puto conmigo Un chiquito desde el casillo Mira, no Tú Tú salvajes Eh One kitchen Thunderbird Hay que ir a matarla Yo creo No, no No, no Vale, podemos seguir Oh, se la ha comido Ja Hay que comérselo Bueno Aguanta, puse yo primero Aguanta atrás Vale Vale Vale, parece así que no hay nadie Aguanta un segundo Hay que entrar Close Vale, entran conmigo Entran conmigo ¿Me sube este? Vamos o no Vamos, entran Vamos, entran Su puta madre, bro ¿Cuánto? Hay que plantar Be careful behind you Osa Be careful behind you Osa Ojo atrás Es muy importante atrás Tenéis una persona en mármol Y otra persona en Y los demás van a estar encuadrados Cien por cien Los últimos dos encuadrados Lo más seguro Exacto Tío ¡La osa no se entera, bro! Son dos No, la osa no se entera Lego behind you Literalmente le suda toda la polla, bro Es increíble, tío Ay, Dios mío Qué pena Me mata el Jager subiendo la escalera, tío Esa que él era la que daba la ronda, tío Tienes que cargarme uno de ellos Antes de que se juntan los dos, tío Si no, era buga, ¿qué? Ja Qué putada La teníais ya, tío Habíais plantado Sí Sí, la osa era la que no se enteraba Estaba diciendo la info en la info Y la osa no se enteraba Pero, pero es que No lo entiendo, ¿verdad? ¿Tú no entiendes cuando yo te llevo behind you, tío? Es que aunque sea un español Y encima murciano Tú no entiendes cuando alguien te dice atrás Es que no hace falta que te especifique nada más Es que quiero decir No, no sé Lo sé, lo sé La verdad De hecho, me pasa mucho Aquí me pasó ¿Qué estás hablando por aquí? Eso, que me pasó Que estaba diciendo Up, 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 up En plan, arriba, arriba Arriba, tío Tienes que decirle He's up En plan, tío, ¿cómo que he's up? Aunque diga arriba Yo creo que lo entiendes Tío, es que La peña yo entiendo Quiero decirle Está justo encima de tu cabeza Es increíble, tú Madre, macho, de verdad Sí, no sé Bueno Bueno, pues no pasa nada Prepa, yo sí que lo he agafado Es que ¿Qué dice? No sé Bon, torto Que si quiere gol, o sea ¿Qué es español para oeste o qué? No, no sé Ah, no, en portugués Ah, yo qué sé Ha hecho FDP como fillo de puta En plan Ah En portugués Encima tarda Va, va, va No sé qué dice Como francesa Vale, el smoke Sí con la Toma, este golea Esta bombaza está pegado, tío Oh, no, este va pegado Tú pegado Mi puta madre Ojo Se mete con nuestra lengua Amigo 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 Sí, yo no me he quedado Abajo Y gente, que no estamos Indo al ranking Siquiera Teniendo un billet Yo no me he quedado Abajo Digo, me he quedado Abajo Hemos abierto Sí, hemos abierto Si quiere funcionar El ratón Que lo ponga Es increíble Una llana No, no No, sí, puede ser Que eso no ¿Esos puntos? ¿Son ventanas de puntos? Ventanas de puntos Hace cuatro de mierda Ahora Coño, ¿sabes eso, tío? Uy, lo acabo de ver No hay que mirar abajo en cuadrado, ¿vale? Ah, revierta aquí abajo, tío Vale, uno ha muerto Eh, viene para abajo, eh Ya revierta Muerta, no aguas Veniré, igual Veniré Eh, atrás, tú Escaleras, ¿eh? Oh Arriba, al cuadrado uno ¿One square, square? One is on the stairs One is on the stairs Look Ah, el puto rock no se entera, bro ¿Qué, también, tú? ¿De cuándo has llegado a hacer tu moto, tío? ¿Qué was up, qué was up? Estoy recargando Me voy a poner un GG ¿Qué hace el Kai con el revólver, tío? Que va de flipado Buenísimo Buena, bro Buena, buena, buena ¡Venga, va, tú! Buena O sea, ha tocado el pavo Estaba en las escaleras, gente El rock no se estaba enterrando ni de media Y se había comido el panse y todo, tipo ¿Yo? No, no, el... Ah ¿Eres tú el rock, entonces? No sé, ¿quién estaba en ciber? Ah, yo no, yo estaba abajo en archivo Ah, bueno, pues estoy en horario No me echas la culpa, ¿eh? No, no, es que no sé No sé, he visto un chaleco así Que iba así, tocho, digo Conmigo, menos Sí, sí Han ido por abajo, tío ¿Sí? O sea, han ido... Sí, no lo esperaba, la verdad Han empezado a ir también por la revierta Aunque creo que han tirado Nosotros mismos hemos tenido ganada abajo o algo No sé Vale, menos ¿Dónde van a ir? ¿Pueden ir antes de donde han ganado? A cualquiera ¿A cualquiera? Sí ¿O no? Vale No, han ganado abajo, ¿no? ¿No? No, han ganado arriba Han ganado arriba Van a ir abajo Ahora me he cambiado de personaje Ahora me he cambiado de personaje Vale, pillo yo montaña y eso Hacemos lo que... ¿Seguro? ¿Tú crees que eso va a salir? Sí, sí, sí Vale, venga, va Pues entonces me dejo una vez Lo que tiro humos y todo ¿Qué arma tengo? Vale, bueno, esta me vale Sí, sí, sí Me sirve, me sirve, me sirve Igualmente ahora lo puedes cambiar Sí, no, no Pero... No, me he quedado con esta arma Uf, vale, Pablo He comido pollo frito O sea, he pochizado Bueno, ya tengo una sed Te voy a usar el drone para los... Te voy a usar un zapato Montaña... Bucárez... No te dejo yo, que venga Sí Ah, torpe, voy a ir por el túnel Vale Bueno, no sé, ya Se decide y todo, amigos Te digo, son demasiado Tres jalcillos, tío También Sí, sí Amigo, que no vas a ganar nada Esta partida Sí Puede escuchar Un... Vale, tiene una Zorm Cuida con la Zorm, eh Que puede colocar ahí alguna trampilla Mira, ha colocado una arriba de la trampilla Supongo que en azules En la puerta de azules El drone ha encontrado una bomba Vale, sirve De ese momento no han hecho nada, eh De hecho, han reforzado incluso la trampilla Está muy bien 5 segundos Es bastante factible Podemos cortar rápido escaleras y demás, eh Con Nomad y Gridlock Vale, tiene una Smoke Con un escudo detrás de la bomba Vale, venga, va Te droneo Vale, de momento aquí en servir No tienes a nadie Tienes a una persona reforzando, tío Vale, pulso ya Vale, toma, toma, servidores Sojita, escalera Tomo, pero ¿Puedes droner a la escalera? No Estoy dentro de un tío Vale, uno conmigo pegado, izquierda Te pique a ti Falca a ti ¿Injured? ¿Puede ser? No, no, no No me lo puedo creer, tío Eso era friki Vale, iban a hacer seis puertas aquí Tienen escudo en escalera, ¿vale? Pero en principio Vale, tiro Vete para abajo ya Uff Ay, ¿por qué? Va a abrir la campilla, tío Ya Abre aquí, ¿vale? Voy a dejar el peso Vale, tira humo Puedo plantar la falta No, no vas a poder plantar No creo que tenga demasiados No, he tirado un humo malo No manda de momento nada Plantarlo Un segundo Listo Atrás, no Tengo una trampilla abierta Hostias, me tengo que meter aquí Vale, uno conmigo Tranque, tranqui Tranque, tranqui Tranque, tranqui Te tengo Chill ahora, chill ahora Chill, chill Tranque, hombre Vale, aguanto Eh, trampilla, tío Oh, trampilla, tío Ay, vana con su puta Bien, ha localizado una bomba Muerda, chill, chill, chill Muero, muero No me lo puedo creer No, no, no No, no, no Ok, no, no Ay, menos mal Me ha puesto dos trampas la tía, tú Qué cojones Menos mal Bueno, bueno, bueno Qué espectáculo Qué silencio La madre que me parió de todo Ahí, gente Para que si vas pañita Me decís que es una lengua de mierda Toma, amigo Vamos a ir Sí, señor Bueno, bueno, bueno Oh, Dios